Los feminicidios ocurridos en México no son un tema ajeno para Kate del Castillo, tanto que acaba de protagonizar una obra de teatro en la que se habla de ello y aunque en la puesta en escena trata de dar voz a las víctimas de estos crímenes, ahora ha encontrado una mejor manera para alentar a las mujeres a buscar justicia. Por medio de sus Instagram Stories, la actriz compartió vídeos de su entrenamiento de box y los acompañó con una serie de mensajes en los que le hizo saber al público femenino que no piensa dejarlo solo en su lucha para que se respeten sus derechos y para que el abuso físico y psicológico en su contra ya no suceda la fortaleza no llega sola, todas nos protegemos unidas. Esfuerzo diario, Feministas Unidas La diversidad da fortaleza, no más feminicidios Juntas salvaremos el mundo, escribió Kate al pie de los cortos en los que también colocó los temas Gayle on Fear de Alicia Casey and the World de Beyoncé En la puesta en escena de Y She Spoke, la actriz habla de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, Chihuahua y según relató en una entrevista El público que ha visto la obra ha salido del teatro con lágrimas en los ojos al percatarse de que es algo que de verdad ocurrió hace años y que hoy en día sigue pasando No olvides suscribirte y activar la campanita 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 No olvides suscribirte y activar la campanita